Natalia Tellez manda mensaje a quienes la tachan de roban novios. Natalia Tellez no se quedó de brazos cruzados y se le fue con todo a todos aquellos que la tachan de ser una roban novios. Natalia Tellez dejó por un momento la sensualidad de sus redes sociales y decidió mandarles un fuerte mensaje a las personas que la llaman roban novios ya que asegura que la chica no tiene un buen historial en cuanto a relaciones por lo que decidió mandarles esto en el programa netas divinas. No robé ningún novio, juro que no robé a la persona, la terminaron y después yo empecé a salir con él. Entonces, ¿cómo salió la nota? Natalia roban novios Entonces, absolutamente todo lo que pongo Subí una foto con un perrito rescatado, adoptado por una amiga Y me ponen que ese perro también te lo robaste Dijo la conductora entre risas Es por eso que la también actriz dijo que ya no le afecta los ataques Eso por haters Y que solo le da risa Pues no son pocas Sino muchas las veces En la que ha sido atacada En sus redes sociales Hasta el momento El video cuenta con más de 65 mil reproducciones Y los comentarios por parte de los internautas No se hicieron esperar Por lo que dieron su punto de opinión Eres la mejor, mi Nati Que Dios te bendiga Nadie le roba a nadie Si él se fue, es por su gusto Igual sucede con una mujer Jackie, muy bien Natalia Telles, yo te creo No eres un quitanobios Yo te creo Escribieron los internautas En las declaraciones de la mujer Cabe mencionar que Natalia es una de las mujeres más ardientes de redes sociales Pues cada que sube una foto con ajustado vestido o mostrando escotes muy pronunciados Desata la locura para sus fans Quienes le mandan cientos de piropos cada que pueden Recordemos que hace unos meses Natalia terminó con su romance con Chumel Torres Con quien se le mandan